Hola amigos del canal TANY97, esta vez nos venimos a cubrir un deporte que puedes practicar si quieres mejorar tu estado físico y emocional y que mejor acompañado del profesor Manuel de Grecis López, quien entrena a los muchachos de levantamiento de potencia o powerlifting acá en Zacatepec, específicamente en la entrada del estadio pensativo en Antiguo Guatemala, profe Manuel, mucho gusto saludarlo Gracias, muy amable, felices tardes Pues hoy venimos acá a preguntar acerca de qué se trata el levantamiento de potencia, a conocer más de este deporte Este deporte lo que tiene que es algo muy bonito, porque más que tú es fuerza, fuerza y explosión Se trata que en este deporte son tres estilos que hay que hacer levantamientos El primero es sentadía, el siguiente es press y el último es peso muerto En cada competencia se le va a hacer tres intentos, tres de sentadía, tres de press y tres de peso muerto ¿Cómo inicia usted en el levantamiento de potencia? ¿Qué le motivó a practicar este deporte? Mi juventud era muy delgado, yo comencé a practicar box y vi en los boxeadores que hacían pesas y los miraban más grandecitos de cuerpo, bien formaditos, con músculo Y yo en ese tiempo era muy delgado, entonces cuando pasó eso yo comencé a ver dónde salía esto de las pesas, cómo hacer y tuve una idea Entonces comencé a hacer un poquito de pesas y ahí me gustó mucho ese deporte, me gusta mucho ese deporte Entonces yo me pregunté dónde había un gimnasio y me dijeron que era este gimnasio Yo tengo tiempo de estar en este gimnasio de 1982 ¿Entrenando? ¿Ya ahora como profesor? ¿Como entrenador? De entrenador, llevo como más de 20, casi 20 años ser entrenador Yo comencé este deporte y comencé a hacer físico Después de físico me comencé a hacer olímpico, de olímpico levantamiento de potencia Este gimnasio es bien famoso el tiempo de antes Aquí se hacía físico, olímpico y potencia ¿Qué es lo que se viene de futuro para el levantamiento de potencia o powerlifting acá en Zacatán? Se vienen competencias, ya tuvimos un campeonato aquí Fue una prueba que nos costó mucho porque no estamos acostumbrados a eso Estamos acostumbrados que los preparaba, los entregaba duro, rutinas fuertes Había unas marcas una semana, el día viernes lo hacíamos para Guatemala, para la federación Y ahí era la competencia Ahora es al revés, hoy es virtual Ahora todo lo que tenemos que hacer aquí en un gimnasio Tenemos que grabar, tenemos que hacer un montón de trabajo Y eso cuesta mucho, pero ya tuvimos una experiencia Que fue la competencia, ahorita hace casi un mes y algo Fue campeonato novatos Y ahorita nos toca el campeonato juvenil que va a ser aquí mismo, este fin de mes ¿Nos podría platicar acerca de sus jóvenes a quienes están entrenando actualmente? Por el momento tengo una matrícula muy pequeña Porque no vienen todos, por permiso de los papás Que tienen todavía temor de venir porque el gimnasio es algo pequeño Pero por el momento tengo cinco jóvenes que ellos iban a competir Este sería Diego Cervellón, José María Ponce, Sebastián Estrada y Robin Jerónimo Les voy a explicar En la materia de competencia son tres estilos Un ejemplo, digamos que con el primer intento es 100 libras El segundo intento serían 110 y el tercer intento serían 120 Sería en sentadilla, ahí habría los 120 libras En el pre, digamos, comenzaríamos con 100, 105 y 110, digamos Si ya son los tres intentos Y en peso muerto, comenzaríamos con 100, 200 y 300 Entonces los totales de cada último intento se suman y eso es el total de las competencias Bueno, profe, esperemos en Dios que pronto se termine esto de la pandemia Para que puedan venir acá a la Asociación de Zacatecas de Levantamiento de Potencia Y puedan venir, ¿desde qué edad pueden venir a entrenar? De 14 Porque ahorita nos está dando la oportunidad la federación Y lástima por ese COVID que está porque nos está dando una oportunidad Que cada competencia O casi cada competencia Hay países que compiten de 14 hasta más de 60 años Porque hay categorías Entonces hay categorías de edades también Porque está la libre o normal Está la de los vatos Perdón, la de máster Que es de máster 1 De 40 a 50 Máster 2 de 50 a 60 Y máster 3 de 60 adelante Quiere decir que no No ha llegado el límite Por el momento no Muy bien, profe Gracias por aceptar esta entrevista Y esperemos Y les deseamos éxitos y bendiciones en nuestro trabajo Gracias, muy amable a ustedes Gracias, Dani 97 Ahí estamos Gracias, muy amable ¿Qué tal amigos del canal Dani 97? En esta ocasión, como ven Estamos acá en La Asociación de Levantamiento de Potencia O Powerlifting Ubicada en la entrada del Estadio Pensativo A pocos pasos Desde Atletico de Guatemala Y hoy venimos a platicar Ya platicamos con el profesor Manuel López Ahora es el turno de uno de sus atletas Diego Centellón Mucho gusto ¿Qué tal Dani? Mucho gusto Gracias por venir acá Tomarte el tiempo para venir a entrevistarnos al profe y a mí Y para la gente que pueda ver este deporte Que aprenda más del Powerlifting En este momento les realizaré unas preguntas Para luego ponerlas en práctica Y estar viendo cómo De qué se trata este deporte de fuerza Y para empezar Diego ¿Cómo surge el venir acá a Powerlifting El levantamiento de potencia Acá ubicados en el estadio? Pues todo empezó cuando tenía 17 años Yo conocí al profe Manuel Él me llamó y me dijo que si quería formar parte del equipo Y empecé a venir Me recuerdo que fue el 10 de mayo ¿De? Del 2017 ¿Ahora ya llevas qué? Cuatro años en este deporte Cuatro años de estar entrenando Powerlifting Y cinco años de haberme metido al deporte de las pesas Bueno Ahora Siguiendo con la entrevista Cuéntanos para ti ¿Qué significa el Powerlifting O levantamiento de potencia? Bueno El Powerlifting es el levantamiento de pesas Con máxima potencia El cual consiste en tres levantamientos Que es la sentadilla El press banca Y el peso muerto Bueno pues para tener un alto rendimiento Yo creo que es fundamental siempre Tener una buena rutina Y yo gracias Tengo al entrenador A profesor Manuel Que él se encarga de dar de mis rutinas Mi dieta Para poder destacar en el ámbito del Powerlifting En las competencias Tener buenos resultados Tanto como competitivos Y como físicamente Siguiendo Cuéntanos un poco Acerca de las competencias Que revisaste desde el 2021 ¿Verdad? Porque en el 2020 Por la pandemia no se pudo revisar Cuéntanos Cómo te ha ido a ver En estos meses Desde el 2021 En lo que va de 2021 Solo hemos hecho una competencia Que es la primera competencia Que es la primera competencia que he hecho Tipo Rau Que es sin vendas Sin ningún tipo de ayuda Fue hace un mes Y quedé en primer lugar En categoría 93 kilos En junior Y tercer lugar en open En open se requiere a Open es una categoría abierta O sea Entra desde el más pequeño Hasta el más grande Junior te toma de 18 años No estoy mal Sub junior te toma De 18 14 a 18 años Ahora cuéntanos Cuánto levantas Primero Cuál es tu peso Y cuánto levantas En los tres estilos Del levantamiento De potencia Mi peso corporal Ahorita Actualmente Estoy pesando De 195 libras A 198 Y estoy manteniendo En ese peso Sentaría Mi RM Máxima Ha sido 545 libras En entrenamiento En competencia He hecho 515 libras En prez banca He hecho 280 libras En competencia En entrenamientos 315 Pero acordándonos siempre Que en entrenamiento Tenemos ayuda A veces venimos Con más energía Y cambia mucho También inflame Bastante En peso muerto Que considero Que es mi punto fuerte Ayer Precisamente Rompí mi récord De 475 libras Logré hacer 495 20 libras Y tenía un año De no Probable De ese peso Excelente Nada más que agradecerte Diego Por esta entrevista Y ¿Cómo Te podemos encontrar En redes sociales O a la asociación Del levantamiento De potencia? A la asociación La pueden encontrar Como Powerlifting Zacatepeques En Facebook Y en Instagram También como Powerlifting Zacatepeques Ok Mucho gusto Saludarte Diego Gracias Mucho éxito Gracias a vos Dani Por venir a tomarte el tiempo Y entrevistarnos a nosotros Y que la gente Conozca Como lo dije en el principio Conozca más De powerlifting Porque es un deporte Que aún es conocido En Guatemala En otros países sí Pero en Guatemala No es tan conocido Bueno Con esta entrevista Ahora ya saben Y antes Decirles que Si no se han suscrito Al canal Se suscriban Y Seguiremos viendo En el próximo video ¿Qué entiendes?